Señora, adelante. Póngase cómoda. Muy amable. ¿Puedo servirle algo? No, no se moleste. No, no, sería una molesta, al contrario, un placer. No, gracias, no. En realidad necesitaba pedirle un favor. ¿De qué se trata? He decidido mudarme aquí y pensé que tal vez usted podría ayudarme a conseguir una casa. Permítame. ¿Qué ojos? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Me parece muy bien. Debo decirle que estoy sorprendida. Porque pensé que se quedaría poco tiempo con nosotros. Pero cambié de opinión. Oh. Y tal vez ahora podamos encontrar un momento para hablar de esos negocios que tenía para mí. No faltará oportunidad. No. Ahora voy a ocuparme de buscar su casa. Que sea en un lugar aislado, señora. Señora. Por favor. Fácil. Oye, 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 ¿de qué estarán hablando? Cuando dos buenos mozos se juntan, pueden ser un peligro, ¿sabía usted? No me esperes a almorzar. Muy bien. Tengo mucho trabajo. ¿Vas, Pedro? Bueno, vamos, cuando más rápido lleguemos, más rápido nos vamos. ¿Pero por qué estás tan apurado, Pedro? Porque a mí todo esto me parece absurdo, Fanny. Hace 30 años murió el viejo Odicio. No sé qué vamos a encontrar allí. Bueno, el mismo tiempo que hace que nadie viene por este lugar. Seguramente todo está como lo dejó Odicio. Bueno, vamos, porque yo este lugar no lo soporto, Fanny. Escúchame, por favor. Espera un momento. Tengo miedo. No sé. Es una sensación extraña. Me parece que el espíritu de Odicio debe rondar esas paredes. ¿Pero no era en las calderas del hotel donde rondaba? No te burres de mí. No seas cruel. Pedro, ¿tuviste algún problema con Elena por mi culpa? Yo te pido que no te preocupes por Elena, ¿eh? Y si es posible, ni la nombres. Fanny. Está bien, está bien. Adiós. Pedro. ¿Qué pasa? Es como si estuviera acá ahora. Como si nos estuviera viendo. No olvidate de eso, Fanny, por favor. Cuando vivía, no me hubiera importado que nos viera juntos. Pero después de haber visto su cabeza en un charco de sangre... Es terrible... ...presentir su presencia. Es como si fuera a aparecer en cualquier momento. Quedate tranquila que no va a aparecer, ¿eh? Está en las calderas del hotel. Burlate de mí. No me importa. No, ¿qué hacemos? Busco yo, busca vos, ¿qué hacemos? ¿Por dónde empezamos aquí? ¿Cómo podés haber cambiado tanto vos? Vos. ¿Cómo te convertiste en este insensible que sos ahora? Cuando encontremos lo que buscamos, te voy a contestar. No hay absolutamente nada, nada, nada. No sé para qué vine aquí. Nada. ¿Y vos te decepcionaste? ¿Qué tendría que decir yo, entonces? Que vine a buscar una luz, algo. Algo que me diga qué es lo que no me deja vivir en paz. Cuando te veo así, no sé qué hacer con vos. No sé qué hacer. Si creerte, si estás haciendo una farsa. Una farsa. Mira, tenés razón, Pedro. Porque yo vivo fingiendo. Es cierto. Porque a la noche en mi cuarto... Escucho pasos. Y ya no sé qué es verdad. Ya no sé si se trata de alguien real. O si de verdad me estoy volviendo loca. Tranquilízate. Tranquilízate. Ahora tranquilízate. Tranquilízate. Fanny. Desde que me secuestraron. Tengo miedo. Tengo miedo. Miedo de que me sigan. De que me piden. De que me toquen. Cierro la puerta con llave. Por Dios, Fanny. Por Dios. Estoy sola. Nadie me entiende. Estoy sola. Hasta por Dios, Fanny, te lo pido. ¡Basta! Nadie me entiende. Y vos tampoco me entendés. Vos tampoco me entendés. Maldito sea. No me toques. Acá, acá, acá. Acá. Por favor. Acá. Acá. Dejame. Dejame. ¿Son padres? ¿Son padres? Padres. Padres. Odicio Esté donde estés Te descubrimos, Odicio Guardaba pagarés Ese era tu secreto Déjame Déjame Enrique Arroyo